Música Anota estos 6 remedios caseros para eliminar las espinillas. El acné es una de las afecciones cutáneas más comunes en toda la población mundial. Generalmente se manifiesta en forma de espinillas o puntos negros, así como en granos o quistes en la cara, espalda y pecho. Se presenta tras un proceso de infección causado por cambios en las glándulas sebáceas, pues provocan obstrucción e inflamación en los poros de la piel. Las espinillas y los problemas más crónicos de acné suelen aparecer principalmente en la etapa de la pubertad, causando serios problemas de autoestima en quienes lo padecen. Sin embargo, este problema cutáneo puede surgir a cualquier edad y afectar tanto a hombres como a mujeres. Muchos de estos productos y tratamientos son costosos y están fuera del alcance de la mayoría de personas. Por suerte, hay algunas alternativas caseras y naturales que pueden ayudar a reducir este problema para lucir una piel más limpia y hermosa sin tener que invertir mucho dinero. A continuación, veamos en Remedios Caseros 10 las bondades del bicarbonato de sodio, ya que actúa como un exfoliante suave para la piel, capaz de remover las células muertas y el exceso de grasa que bloquea los poros. También ayuda a regular el pH de la piel y funciona como un antiséptico suave. La mayor ventaja radica en que es un producto económico y además se puede encontrar en cualquier tienda o supermercado fácilmente. Para preparar una mascarilla contra las espinillas, mezcla en un recipiente dos cucharadas de bicarbonato de soda, una cucharadita de canela en polvo, el jugo de medio limón y cinco cucharadas de miel. Cuando hayas formado una pasta, aplícala por todo el rostro, déjala actuar de cinco a diez minutos y enjuaga con abundante agua templada. Otra opción consiste en humedecer ligeramente el bicarbonato de sodio y aplicarlo directamente con suaves masajes circulares por todo el rostro. Otro producto casero contra el acné es la papaya. Además de ser una fruta deliciosa y muy buena para la salud, la papaya también es una gran aliada de la salud cutánea y de hecho es un ingrediente activo de muchos productos de belleza comerciales. Esta fruta ayuda a eliminar el exceso de lípidos de la superficie de la piel, removiendo las células muertas y la inflamación provocada por las espinillas. ¿Cómo utilizarlo? Tritura un trozo de papaya hasta formar una pasta y luego aplícala sobre el rostro limpio y seco, dejándola actuar durante 20 minutos. Cuando hayas finalizado el tratamiento, no olvides ponerte crema hidratante. Otro de los consejos de remedios caseros 10 para evitar o combatir el acné es el té verde. Este té contiene un antioxidante llamado epigalocatequina 3, galato o EGCG, que ha demostrado ser eficaz a la hora de reducir la producción excesiva de cebo sobre la piel, la inflamación y el crecimiento de bacterias en la piel. ¿Cómo utilizarlo? Prepara una pasta con dos cucharaditas de hojas de té verde mezcladas con un poco de agua. Aplícate la pasta con un exfoliante y déjala actuar de 3 a 5 minutos. En cuanto a la avena, es otro tratamiento que constituye un método importante para la limpieza de la piel. Además de ser un alimento muy saludable, la avena también es un remedio natural para la buena salud de la piel. Este ingrediente ayuda a remover las células muertas que se acumulan en el rostro y también estimula la eliminación del exceso de grasa. ¿Cómo hacer una pasta? Pues en un recipiente puedes mezclar un par de cucharadas de harina de avena, la pulpa de un tomate y una cucharada de miel. Forma una pasta y aplícatela por todo el rostro, dejándola actuar 10 minutos aproximadamente. La combinación de canela y miel es también un increíble remedio para reducir las espinillas y mejorar rápidamente la salud del cutis. La canela tiene propiedades antimicrobianas, las cuales ayudan a evitar la proliferación de bacterias. Por su parte, la miel es un ingrediente antibiótico que puede ayudar a desinfectar y reducir la inflamación causada por las espinillas. Para hacer un exfoliante natural, mezcla en un recipiente dos cucharaditas de miel con una cucharadita de canela hasta formar una pasta. Aplica sobre el rostro o las áreas afectadas por las espinillas y deja actuar por 15 minutos. Otro de los remedios caseros son las bananas. Ellas son un alimento muy nutritivo cargado de componentes esenciales para nuestro organismo. Lo que la mayoría desconocemos es que la cáscara de las bananas También tienen propiedades y bondades que pueden ayudar a regenerar la piel, además de reducir la aparición de granos y espinillas. Tome la cáscara de una banana y frota la parte interna por todas las áreas de su rostro que estén afectadas por las espinillas. Cuando termine de aplicarlo, déjelo actuar por 30 minutos como mínimo y enjuague con agua templada posteriormente. Si te ha gustado esta información, compártela con tus amigos y familia. Podría ser de utilidad. Gracias por visitar nuestro canal. Te agradeceríamos que te suscribieras y dejaras tu comentario. También revisa los videos que tenemos recomendados para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!